... Graves son las denuncias que hace la familia de Johan Sebastián Castañeda, de 25 años. El joven que murió víctima de cuatro impactos de bala en una panadería del centro de Bogotá, aparentemente luego de ser atacado por un uniformado de la policía. Anoche mi hermano estaba acá con los amigos y se vino hacia acá a comprar un tinto y un cigarrillo. Y vino este policía y lo mató. Lo mató ahí en la panadería. Tanto la familia de la víctima como vecinos del sector hacen un llamado al distrito de la alcaldía local de La Candelaria para que revise la manera en cómo están actuando los policías del sector. A mi hermano ya le habían hecho un atentado con una granada. Y luego de la granada, él cogió a mi hermano a cachazos encima de la plaza. Tras el ataque y la llegada de la policía al lugar, varios vecinos la emprendieron en contra de la casa en la que supuestamente vive el uniformado en compañía de su familia. Ellos vinieron acá y querían, recogieron hartos casquetes, recogieron hartos casquetes y el resto no los dejamos recoger. La gente toda me ayudó y no dejaron recoger el resto. Pero el esposado le habló a los policías y todo, tenía dos armas y todo. Que la alcaldía mire a los muchachos del barrio y que no los persigan sino que los ayuden porque ellos tienen un presupuesto para poder ayudar a todos estos muchachos. La familia de la víctima pidió celeridad en las autoridades para que ese caso no se quede en la impunidad. La familia de la víctima pidió celeridad en las autoridades para que ese caso no se quede en la impunidad. Gracias.